Música Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Estaba en la fronteriza pero ya tiene otro dello Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Estaba en la fronteriza pero ya tiene otro dello Música Como no estaba marcada ahora su dueño no sabe Con el grito fue encontrada la cadenita de Nazareno Apareció la cadenita ya no se volvió a perder Estaba en la fronteriza pero nunca la volvió a ver Música Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Estaba en la fronteriza pero ya tiene otro dello Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Estaba en la fronteriza pero ya tiene otro dello Música Oye Alonso Música Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Carmen Apareció la cadenita que tu me regalaste mi amor En Buenos Aires Música Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Estaba en la fronteriza pero ya tiene otro dello Apareció la cadenita y el grito de Nazareno Estaba en la fronteriza pero ya tiene otro dello Música 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 Música